Soy Audis Rodríguez, consultor de empresas turísticas, creador de la empresa Trending Consulting, la primera consultora de empresas turísticas. Fui representante para el Premio Nacional de la Juventud en el renglón Superación Profesional y Desarrollo Empresarial. El programa Impacta fue un programa que en verdad nos marcó a todos, porque nos hizo ver muchas cosas que no conocíamos, nos ayudó a reforzar nuestros proyectos personales y a reivindicar ya muchísimos aspectos que teníamos guiados para manejar. La verdad nos sentimos muy contentos, muy agradecidos de que el Ministerio de la Juventud, dirigido por la ministra Rubiano Ibarcácer, hiciera esa gestión de que nosotros pudiéramos participar en este programa Impacta. De verdad que prometemos poder devolverle al país y a la sociedad dominicana lo que ha invertido en nosotros y poder seguir multiplicando todos los que son los conocimientos. ¡Gracias a Dios!